Listo! Caliño! Tiene un martillo! No, hay que llegar recién los martillos y lo estamos revisando para poder rotularlo con la herramienta del trimestre, si no más tarde. Con esta hago un martillo. ¡Gracias! ¡Gracias! No use herramientas hechizas, revisa que tus herramientas estén en buen estado, identificalas con el color del mes y úsala para lo que fueron diseñadas. ¡Levanta la tarjeta verde cuando no tengas los EPP adecuados! Terminamos la pieza en Francia del Javier García y vamos a la entregar, por favor. En el taller de Sotaula. ¡Mmm! Tenemos el área un poco desordenada. Arrete, analiza el ambiente de trabajo. El área se encuentra desordenada y con varias depresiones. Herramientas sin el color del mes. Tapos en el piso. Caja de herramientas mal almacenadas. Martillo de Thor, hechizo en el piso. Sapo fuera en su lugar. Tarros de basura volteados. Una depresión grave. Equipo sin bloqueo. Y sin sus puñas. Ok, tiempo estimado para ordenar. 30 segundos en velocidad máxima. ¿Se puede mejorar el tiempo? 10 segundos en velocidad ultra. ¿Alguna otra velocidad? Divanivo. ¿Alguna otra buena idea? Traer a 10 de tus compañeros. Mejor empecemos con la escoba. Tres, dos, uno, tres. Antes de realizar cualquier labor, asegúrate que tu área de trabajo cumpla con todas las normas de seguridad y que no hayan labores cruzadas. ¡Levanta la tarjeta verde cuando no sepas realizar la tarea! Puede que esta no sepas realizada. Tres, tres, uno, de las telas, superpения. Muchachos, que la seguridad sea un hábito Y respeten los procedimientos Recuerden que siempre la familia los espera en casa A propósito, tía May me espera para la cena Adiós amigos, se despide el sorprendente Hombre Araña ¿Ahí? ¿Dónde hay? Así que voy a ver un tema acá en los containers No, 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 estamos con el tema de izaje Así que no puedes mirar Si quieres gusta, pasas por atrás ¿Dónde? Vale, vale ¡Levanta la tarjeta verde cuando estén las condiciones de trabajo peligrosas! ¡Frederick! ¡Tu trompa! ¡Oh! ¡Se me cagó un balón! Toma, aquí tienes una Gracias David, eres tu ex compañero Hola Argentina, ¿cómo estás? ¿Oye, tus dentes? ¡Gracias! Mira, acá tienes uno Gracias ¡Ey viejo! ¡Si, lo gasto! Un superhéroe es un personaje de ficción con poderes sobre humanos Nuestro trabajo no es una ciencia ficción, ni mucho menos somos superhéroes Pero si podemos realizar hazañas extraordinarias Levanta la tarjeta verde cada vez que no estén en las condiciones seguras de trabajo Precaución, cada vez que haya trabajo en visaje Trabaja con las herramientas adecuadas Antes de trabajar siempre revisa tu área de trabajo Usa tu GPP Solo con el hecho de trabajar de forma segura, respetando los procedimientos, cuidando de nuestros compañeros Y de nosotros mismos podemos realizar verdaderas acciones heroicas Somos Isabel y Isabel Anteroales Pito, recuerda que te estamos esperando en casa Cuídate mucho Eres nuestro héroe Chao Hola mamá, te quiero decir que te amo con todo mi corazón Que trabajes seguro en tu trabajo Y que llegues bien a casa Eres mi superhéroe favorita Papá, cumple con los procedimientos y trabaja de forma segura Te amamos Te amamos, eres nuestro héroe favorito Papá, trabaja de teletrabajo Te amamos, tú eres nuestro superhéroe favorito ¿Qué tal? Papá, cumple con los procedimientos en el trabajo Te estamos esperando en casa Cuídate, te queremos Adiós Papá, te espero en casa Cumple con las normas de tu trabajo Eres mi héroe favorito Te amo mucho Papito, gracias por cuidarte estos 18 años de mi vida Eres mi superhéroe Te amo Papá, cumple con las normas de tu trabajo Papá, cumple con las normas de tu trabajo Te amo Papá, cumple con las normas de tu trabajo Te amo Papá, cumple con las normas de tu trabajo Te amo Papá, cumple con las normas de tu trabajo 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 Gracias.